En este video, las palabras irán desapareciendo. En este video sucederá algo parecido a lo que pasaba en uno de los episodios de La Pantera Rosa, donde al final él iba haciendo desaparecer todo el ambiente en el que se desarrolla mala trama. Un espacio muy metaficcional, y así mismo irá sucediendo con las palabras en este video. Poco a poco irán desapareciendo. Trabajaremos un poco con las teorías del doctor Lauro Zavala, con quien tuve la oportunidad de participar en la antología La Minificción en Santo Domingo. Una definición de microcuento que da el doctor Lauro es que son literatura, porque hay en ellos una estructura paradójica, diversas formas de erudicción literaria y más de un sentido alegórico, ya que hay personas que lo comparan con el chiste, con la anécdota, que realmente tienen un valor literario. El doctor Lauro Zavala lo define de tres formas. Esto breve que estamos definiendo, lo que serían los microcuentos, microrelatos o microficciones híbridas. El doctor Lauro nos aclara que los microcuentos tienen una estructura lógica, secuencial y concluyen con una sorpresa. Esas son sus características. Luego define los microrelatos y dice que tienen un sentido alegórico y tono irónico. Puede no tener una historia, sino la parodia de una historia o el mero final de una historia. Él clasifica en ese grupo, por ejemplo, al dinosaurio de Augusto Monterroso. Y finalmente nos habla de las microficciones híbridas, que unen rasgos clásicos y modernos, uniendo la tradición oral y los conocimientos generales del lector. Es como pasa con el microrelato Luis XIV de Juan Pedro Aparicio. Luis XIV, yo. Y donde se necesita conocer un poco de historia sobre el rey francés para poder entender a cabalidad el microcuento. Ya vamos ahora a ver brevemente los microrelatos que estuvimos viendo en esta serie. Y al final vamos a ver también un microrelato de Ana María Chúa. Entonces, amigos, a manera de resumen, nosotros comenzamos hablando del dinosaurio del hondureño Augusto Monterroso, uno de los microcuentos más conocidos en el idioma español, como final posiblemente de una historia. Posteriormente hablamos del emigrante Luis Felipe Lomelí. ¿Olvida usted algo? Ojalá. Posteriormente hablamos del microcuento de Juan Pedro Aparicio, Luis XIV, yo, que obviamente necesita del conocimiento histórico del lector para poder ampliar el conocimiento del microcuento. Más adelante hablamos de Oscar de la Borbolla y su microrelato El destino, que simplemente dice Y. Y luego continuamos hablando del microcuento Epitáfio para un microrelatista, de Marcelo Bobo, que simplemente es un punto. Excelente microcuento. Y finalmente llegamos a El fantasma de Guillermo Zamperio, el que yo considero el microrelato más corto posible. Por eso al principio del video mencionábamos que en este video las palabras irían desapareciendo, porque cada vez son menos y menos palabras hasta que finalmente desaparece. Como les había comentado, vamos a ver ahora un texto de Ana María Schua, una microficción híbrida muy interesante, que se llama Manzana. La flecha disparada por la ballesta precisa de Guillermo Tell parte en dos la manzana que está a punto de caer sobre la cabeza de Newton. Eva toma mitad y le ofrece la otra a su consorte para regocijo de la serpiente. Es así como nunca llega a formularse la ley de gravedad. Es una microficción híbrida brillante. Y de hecho se puede llevar al plano del gráfico en un dibujo como este que estamos viendo aquí, donde se refleja parte de lo que quiso decir Ana María Schua. En nuestros próximos videos de la serie de la minificción, continuaremos explorando el reino de lo muy, muy pequeño. Espero que les haya gustado este resumen, amigos, sobre las minificciones que hemos visto hasta ahora antes de continuar con la siguiente. Así que si les ha gustado, denle like y por favor suscribirse para que puedan seguir recibiendo más videos como estos. Muchísimas gracias.